Preste mucha atención, el Ministerio de Obras Públicas anunció el cierre de varios túneles y elevados durante la semana laboral que inicia este lunes 20 y hasta el próximo viernes 24 en horario nocturno en interés de realizar trabajos de mantenimiento en esas estructuras. Los cierres se harán en ambos sentidos de dirección y regirán a partir de las 10.30 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Este lunes será cerrado el túnel marginal de la autopista Las Américas. El martes toca al paso desnivel de la avenida 27 de febrero con Núñez de Cáceres, lo mismo que al paso desnivel de la 27 de febrero con Avenida Privada. Este último también será cerrado la noche del próximo miércoles.